Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver unas declaraciones que ha dado Lewis Hamilton hablando de uno de sus ex compañeros de equipo que ha tenido que ha sido Fernando Alonso. ¿Por qué vamos a hablar de estas declaraciones? Bueno, en sí vamos a comentar un poco las declaraciones de Lewis Hamilton pero más allá he querido enfocarlo, este vídeo me ha parecido interesante para enfocarlo en si esa dupla de pilotos, si Lewis Hamilton y Fernando Alonso fueron una de las mejores duplas de pilotos que hemos tenido en la historia de la Fórmula 1 o posiblemente incluso la mejor dupla de pilotos de la historia de la Fórmula 1 en un mismo equipo, así que de eso es lo que va a ir en este vídeo si podría haber llegado a ser mejor dicho porque obviamente cuando la vimos, pues vimos a un Fernando Alonso que no era ni la mitad incluso de lo bueno que es actualmente, aunque viniera de ganar dos campeonatos él ya lo ha comentado muchas veces de que actualmente es mucho mejor piloto, es más completo y Hamilton pues tres cuartas partes de lo mismo, es que lo vimos en su primer año en Fórmula 1 que en su primer año se quedó a un punto de ganar el Mundial, pero aún así obviamente no es el mismo piloto que lleva ahora siete títulos ganados en la Fórmula 1 siendo el piloto con más victorias, más cuáles no tienen experiencia por supuesto y no eran los mismos pilotos, entonces ese año no era ni de cerca posiblemente la mejor dupla de la historia de la Fórmula 1, pero si podrían haber llegado a ser si McLaren hubiera gestionado un poco mejor eso, también comentaremos un poco por encima muy por encima, porque esa temporada 2007 daría en exclusiva solo para hablar de lo que ocurrió daría en exclusiva para hablar en un vídeo, así que bueno, eso es lo que vamos a ir comentando en este vídeo vamos a comenzar por esas declaraciones que ha dado el piloto británico Lewis Hamilton que básicamente tampoco nos vamos a entretener mucho dando las declaraciones extensas que ha dado pero simplemente lo que Lewis Hamilton ha comentado es que Fernando Alonso ha sido el rival más duro que ha tenido en la Fórmula 1, ya en sí esto lo podemos interponer ya no solo por, como digo por eso no me he enfocado en las declaraciones de Hamilton, pero que en sí el rival más duro en su carrera deportiva, es lo que ha comentado Hamilton no como compañero de equipo, por supuesto, porque al final compartieron solo un año y estuvieron pues muchos años más batallando, pero bueno, hemos visto batallas suyas cuando estaba en Ferrari Fernando Alonso, incluso pues luego batallas cuando se fue a Renault en ese año después de McLaren se a Renault, eso es lo que ha dicho Lewis Hamilton y bueno, luego pues recientemente, por ejemplo, el año pasado en Hungría también vimos una defensa de Fernando Alonso a Hamilton que Fernando Alonso le consiguió resistir casi 10 vueltas a Lewis Hamilton cuando estaba consiguiendo pasar a los pilotos casi una vuelta tardaba una vuelta, tardó en una vuelta, por ejemplo, con Carlos Sainz que fue el siguiente piloto que pasó después de Fernando Alonso pero Alonso le pudo resistir muchas más vueltas entonces eso es lo que ha dicho Lewis Hamilton a mí me parece, también me parece llegar a parecer normal ahí yo creo al final, Hamilton, qué rivales duros ha tenido durante su carrera deportiva porque al final en 2007, que es la llegada, tiene a Fernando Alonso gana Kimmerich con el Mundial, pero el rival duro y por lo que pierde el Mundial es Fernando Alonso, luego finalmente por una desgracia de Mercedes que al final ese año hubo muchísima tensión dentro del equipo hubo críticas, hubo tensión entre los gerentes sobre todo para gestionar los dos egos que al final suponen también Hamilton y Russell Hamilton y Fernando Alonso, pero que luego hubo muchísima tensión dentro al final acabó Fernando Alonso marchándose del equipo McLaren a un equipo Renault que no era ni parecido a lo que habían tenido años anteriores y dejando a McLaren que era el mejor equipo que había en ese momento en la parrilla entonces para que veáis el momento de tensión yo recuerdo también Hungría, siempre estamos mencionando Hungría no en este vídeo, pero bueno Hungría, aquel gran premio donde en teoría Fernando Alonso siempre hacían en las carreras, en las clasificaciones que en la Q3 salía uno de los dos primero y uno de los dos segundo y en el segundo intento salían al revés así también daban un poco de rebufo, todo ese estilo de cosas pues en Hungría le tocaba a Fernando Alonso el segundo intento salir detrás de Lewis Hamilton McLaren no sé por qué, pero le sacó en el primer intento por delante de Lewis Hamilton o sea, le sacó por detrás, dejándole el segundo intento estando por delante y lo que hizo fue quedarse más tiempo en boxes Fernando Alonso y Lewis Hamilton no consiguió ni siquiera llegar para hacer ese segundo intento Fernando Alonso sí lo hizo e hizo la pole entonces es muchísima tensión la que llegó a haber McLaren les acabaron descalificando del Mundial en aquella temporada no por la tensión, no por la batalla entre Hamilton y Fernando Alonso sino simplemente por el Spygate que también daría para hablar sobre ello y luego al final eran el mejor equipo hubieran ganado el Mundial de Constructores y hubieran quedado primero y segundo en el Mundial de Pilotos y por todo eso que hubo, por no saber gestionar a los dos pilotos finalmente quedaron ambos empatados a puntos en segundo y tercer lugar y Kimi Reconen ganó el Mundial pero obviamente McLaren era el mejor equipo pero bueno, como digo entonces en ese año Lewis Hamilton tuvo de rival a Fernando Alonso 2008 tuvo de rival a Felipe Massa obviamente, por no desprestigiar a Felipe Massa pero todos sabemos quién es el mejor piloto entre Felipe Massa y Fernando Alonso y si no, mirar los resultados de los tres años que compartieron equipo en Ferrari luego en 2009 pues al final Hamilton tampoco está compitiendo sobre todo al principio Jenson Button ganó el Mundial sobre todo por la primera mitad de temporada la segunda mitad ya empezaron a regresar pero al final el rival era Jenson Button en la primera mitad en las primeras carreras hasta lo que tuvieron al final de temporada 2010 sí que es una temporada donde tienen muchos rivales Lewis Hamilton tiene a Fernando Alonso tiene a Jenson Button que es su compañero de equipo también tiene a Sebastian Vettel y tiene a Mark Webber esos cinco pilotos compitieron por el Mundial aquel año entonces ahí ya podría empezar a hablar sobre Sebastian Vettel sobre todo además Sebastian Vettel luego también cuando está en Ferrari Nico Rosberg le consiguió ganar un Mundial como compañero de equipo pues esos son el estilo de rivales que ha llegado a tener también el Lewis Hamilton pero él el que considera más rival el que considera más duro debatir ha sido Fernando Alonso y también como os estoy comentando Fernando Alonso al final es solo un año como compañero de equipo pero luego lo ha tenido como rival en más ocasiones solo ha tenido que enfrentarse a él en pista básicamente y él es el que ha considerado más duro estas son las declaraciones que se había comentado de Lewis Hamilton pero lo que queríamos hablar también en ese vídeo es si esa dupla de pilotos hubiera podido ser la mejor dupla de la historia de la Fórmula 1 y he venido rememorando un poco de duplas de pilotos que hemos podido ver históricas duplas de pilotos que han sido campeones del mundo y sobre todo a mí se me viene a la mente duplas de pilotos en el mismo equipo se me viene a la mente sin lugar a duda que posiblemente es la mejor dupla de pilotos por lo menos por el rendimiento que han mostrado porque estuvieron más años juntos por el rendimiento que ya tenían en ese momento porque os estoy comentando que Fernando Alonso y Hamilton si hubieran aguantado muchos más años yo creo que sí que podríamos estar hablando de la mejor dupla de la historia de la Fórmula 1 pero como suelo aguantar un año en un año en el que es uno de los primeros de Fernando Alonso todavía no llevaba ni 7, 8 años en la Fórmula 1 básicamente y Hamilton es su primer año que al final pues es su primer año no es el Hamilton que tiene 7 títulos pero a mí en la batalla en esa de mejores duplas de pilotos de la historia con quien se me ha venido a la mente recordar es por supuesto la dupla de pilotos que hubo entre Senna y Prost en McLaren los años que coincidieron eso fue una bomba si hablamos de que encima siempre coincide el equipo McLaren parece que a McLaren le gusta hacer buenas duplas de pilotos porque bueno luego Ferrari por ejemplo a Schumacher lo dejaron solo para que ganara Schumacher ese estilo de cosas pero Ferrari McLaren ha tenido esas dos duplas de pilotos que para mí podrían llegar a ser la de Hamilton y Fernando Alonso no es la mejor dupla de pilotos por lo que estoy comentando porque en ese momento pues no se acercaban al mejor nivel que han tenido ambos pero la de Prost y Senna yo sí que incluso diría de lo que hemos podido ver mejores duplas de pilotos en un equipo yo diría no sé si os ocurrirá otra dupla de pilotos pero yo de lo que he estado pensando a mí es la mejor dupla de pilotos que se me ocurre son dos pilotos pros que venía también de ganar mundiales Senna venía también de ganar Senna no había ganado mundiales pero venía ya de estar peleándolos llegan los dos a McLaren aquel McLaren Honda aquel McLaren Honda mitiquísimo ¿no? que siempre se os vendrá a la cabeza el McLaren Honda que tenía Senna que os imagináis de Senna pues siempre fue ese mismo diseño que tuvieron esos años llega el primer año gana Senna pero está súper competitivo y por ejemplo hay una carrera en ese primer año que es 1988 si no recuerdo mal en 1988 sí es el primer año que llega Senna a McLaren gana Senna pero están compitiendo hasta la última carrera en esa temporada ganan 15 de 16 victorias 15 de 16 victorias en toda la temporada es el equipo que más cerca ha estado de ganar todas las carreras de una temporada el siguiente equipo que más cerca ha estado es Mercedes en 2020 y aún así pierden pierden la de Checo y pierden dos victorias con Max Stappen o sea pierden tres victorias si no recuerdo mal en 2020 McLaren de ese año solo pierde una victoria que pierden que además pues es uno de los dos uno de McLaren acabó retirado y Senna que le debió de pasar algo porque acabó si no recuerdo mal en un décima posición hay una carrera también en esa misma temporada que es el gran premio de Japón los dos años siguientes en Japón fueron horribles vamos bueno horribles pero que fueron súper recordados pero no compitieron prácticamente Senna y Prospero en 1988 hay una carrera donde Senna hace la pole donde Senna se le cala el motor en la salida y luego está décimo cuarto ya cuando consigue arrancar el coche y consigue remontar hasta acabar ganando la carrera aquella carrera por delante de Alan Prospero y luego para que veáis también el nivel que estaban viendo y aún así también estuvieron pelando hasta la última carrera al año siguiente 1989 es el año donde en Japón recordaréis si no lo recordáis os la pongo ahora mismo en pantalla la imagen de los dos pilotos de McLaren colisionados en Japón es esa misma temporada también con tantísima tensión y es una temporada que la acaba ganando la acaba ganando Alan Pros y al año siguiente ya se marcha el equipo Ferrari pero aún así también vuelven a competir entonces para que veáis yo creo que esa es la mejor dupla que hemos visto en la historia de la Fórmula 1 por el nivel de ambos porque los dos estuvieron varios años y porque al final son de los mejores pilotos de la historia pero yo no me cabe ninguna duda que si hubieran aguantado más años McLaren a Fernando a Nussi Hamilton lo único que también yo lo estoy pensando en si hubieran aguantado toda la carrera si ahora se volviesen a juntar hubieran sido los últimos años de esta carrera pues hubieran sido probablemente la mejor dupla de pilotos pero era muy complicado mantener a esa dupla de pilotos también porque además el estilo de dos pilotos los dos pilotos que son que son dos pilotos que quieren ganarlo absolutamente todo no suele funcionar que se sigan juntando tampoco funcionó por ejemplo Senna y Pros al final se tuvo que marchar del equipo McLaren pero bueno que al final esas duplas de pilotos no suelen funcionar pero yo diría que Senna y Pros en los pocos años que estuvieron podría ser la mejor dupla de pilotos y Fernando Alonso y Luis Hamilton si en vez a lo mejor del primer año de Hamilton y uno de los primeros de Fernando Alonso lo hubiéramos visto imaginar que en el McLaren de 2015 cuando va Fernando Alonso en un McLaren utópico que fuera competitivo y hubiera seguido Hamilton y regresa Fernando Alonso yo creo que esa dupla de pilotos un Luis Hamilton ya en 2015 y Fernando Alonso en 2015 después de esos años de Ferrari yo creo que hubiera sido sin lugar a duda la mejor dupla de pilotos o por ejemplo cuando se van y corren en Mercedes imagínate que en Mercedes decide fichar a Fernando Alonso también esa dupla de pilotos de un Hamilton que viene ya habiendo ganado tres mundiales y un Fernando Alonso que ya ha pasado por los años de Ferrari incluso cuando se va Nico Rosberg ya ha pasado por varios años en McLaren esa dupla de pilotos hubiera sido sin lugar a duda la mejor posiblemente de la historia de la Fórmula 1 yo la que se me ha ocurrido a lo mejor de que sea la mejor que hemos visto en la historia de la Fórmula 1 es Senna y Prós pero dejadme en los comentarios vuestra opinión quién creéis vosotros que puede ser la mejor dupla de pilotos y dejadme en los comentarios si creéis si la dupla de pilotos en lugar de haber sido ese primer año entre Hamilton y Alonso hubieran sido años posteriores donde ya los dos pilotos fueran incluso más completos de lo que ya lo eran en ese momento que ya eran dos bestias en aquel momento incluso aunque fuera el año de rookie de Hamilton si os parece que hubiera sido la mejor dupla de pilotos pues también dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 un saludo un saludo